¿Por qué Ayudin es la mejor lavandina? Porque tiene el mejor envase, mejor agarre y una tapa más hermética. Porque es la más pura. Su exclusivo proceso de filtrado le brinda una pureza que ninguna otra marca tiene. Ayudin es lo mejor contra la suciedad y los gérmenes. Limpia y desinfecta a fondo. Por eso, la próxima vez, recuerde... Mejor envase, mayor pureza, máximo poder desinfectante. Ayudin, toda la pureza en defensa de su hogar.